Un saludo para todos los inversionistas y las inversionistas de Warbit 2 y 3.0 y también de Megamaker. En este video analizaremos más que todo los detalles de la Funderpool y también las explicaciones que están dando algunos líderes de cómo va a ser la solución para los que sincronizaron sus balances de la 2 y también los de la 3.0. En este momento te agradecería mucho que te vayas suscribiendo al canal y dejándome tu like para ver cómo finaliza todo esto. ¿Podrán pagarle a todas esas personas con una gran cantidad de tokens, casi 500 millones o si por lo tanto sería simplemente humo y sueños? Así que vamos allá. Una cantidad grande de suscriptores que están con un canal erróneo. Un canal que por ejemplo te estaba diciendo que la misma DAO te estaba comprando los Funder tokens. Que perdía el sentido completo de lo que se trata todo esto. Y ahorita algo que Oswaldo va a tocar más a fondo, toda esta situación que se dio también sirvió para mostrarnos cómo es que funciona una DAO y cómo es que no puede darse una manipulación como se andan diciendo en canales externos, que lo manejan, que lo mueven a su antojo. Bueno, todo esto sirvió para mostrarnos que eso está equivocado y Oswaldo va a profundizar más en ese tema. No sé si arrancamos con esa parte o arrancamos con el Global Pool. No sé qué opina la gente, qué opinas vos. Hacerle entender a la comunidad que estamos frente a un proyecto completamente descentralizado, que hablando particularmente del Funder token, una vez la compañía hizo el airdrop de los tokens, están 100% en custodia de cada usuario. Eso quiere decir que cada usuario es 100% responsable de lo que sucedan con esos tokens. Si de pronto por X o Y razón compartes tus 12 palabras, te dicen que los transfieras a tal lugar, eso no está, digamos que admitido de ningún medio oficial, incluso por Telegram, que digamos que es el canal un poco más profesional con esa información. Hay que estar conectados al canal oficial donde propiamente nos dicen que ellos como empresa no están comprando tokens, no están comprando nada. Así que cualquier persona, cualquier grupo que se acerque amablemente a quererte colaborar, ayudarte, no, yo te llevo con los tokens, yo, desconfíen 100% porque eso no está oficializado. Justamente por eso próximamente vamos a tener acceso al libro de órdenes, donde vamos a poder hacer unas transacciones completamente seguras bajo un ecosistema que está con las garantías necesarias. Así que para que tengan ese dato allí y no caer de pronto por el afán, por, sí, diferentes posibilidades, no caer en ese tipo de situaciones. Así que bueno, mi top Oscar, mi top maker. Empecemos justamente con la reunión. Hemos visto que en el transcurso de estos días, varias personas a la hora de hacer contribuciones han tenido inconvenientes. Entonces nos hemos dado cuenta de que hay personas que no pueden pasar de cierta etapa, desarroja error y justamente esta reunión, digamos que el tema núcleo, sí, el centro, es explicarle a la comunidad el por qué sucede este error, cuál es el motivo de este error. ¿Qué pasa? Cuando recién se lanzó el proyecto, cuando nosotros hacíamos contribuciones, las contribuciones simplemente tenían de utilidad tres decimales. ¿Qué quiere decir esto? Que, digamos que las posibilidades de combinación de esos tres decimales son muy cortas y con todo el volumen de personas que estaban ingresando al proyecto, muchas personas se quedaron en la etapa de 1.99, que es lo que varios usuarios y toda la comunidad han reportado en el transcurso de estos días. Como que no, no puedo contribuir más de aquí. Y es porque incluso les voy a mostrar aquí en vivo, voy a compartir por aquí pantalla, nuestro host que nos dé, que nos dé allí la ubicación. Quiero mostrarles incluso aquí en Polygon Scam, esa información. ¿Me confirmas, Oscar, si puedes ver mi pantalla? Sí. Buenísimo, se ve clarísimo. Aquí estamos en una billetera ejemplo para que veamos las transacciones y sepamos el trasfondo de lo que se está comentando, que esto incluso en el live anterior, Roger lo comentó, pero no está de más que nosotros como usuarios identifiquemos esta información, la validemos, porque como sabemos, todo es abiertamente público. Cuando empezó el proyecto, miremos que aquí solamente nos permitía contribuir con tres decimales. Entonces, claro, esa combinación de tres decimales no nos daba muchas posibilidades. Y con el volumen de personas, muchos se quedaron en la etapa de 1.99, 1.99. Entonces, en el Global Pool, el sistema no sabía cómo posicionarlos, porque todos están en un mismo valor y no identifica quién tiene más o quién tiene menos, y eso es lo que estaba generando un bloqueo. Entonces, claro, cuando las personas querían hacer una contribución a alguien completamente nuevo, el sistema, por todo ese bloque que estaba allí de usuarios, sin proceder con la siguiente fase de contribución, no sabía cómo reposicionarlos, y eso decía, digamos que, como un error, porque el contrato tenía muchísimas interacciones, no sabía dónde ubicar a la persona por ese bloqueo que no dejaba que las demás personas contribuyeran. Este error ya fue completamente resuelto, ¿sí? Y ahora las contribuciones que nosotros hacemos, aquí tenemos una transacción ejemplo, miren que fue hace cinco días, cada vez que yo haga una contribución, ya el sistema las identifica con 18 decimales. ¿Esto qué permite, Oswaldo? Sí, lo escucho muy técnico. Pero permite que hayan muchísimas posibilidades, y dos billeteras no pueden tener un mismo valor. El sistema va a estar previamente configurado para que arroje valores diferentes, y se puedan clasificar en el Global Pool, y no generar este bloqueo, que es lo que nos viene como atormentando estos días, y nos está limitando, digamos que un poco el trabajo, pero ya toda esa cuestión está en proceso de solución. Así que próximamente ya vamos a tener toda la vía 100% libre, para poder hacer contribuciones, y para que identifiquemos la información en Polygon Scam, que siempre, digamos que desde el corporativo, toda la comunidad ha sido insistente en que todo es público, todo lo podemos verificar. Si tengo el conocimiento, lo puedo hacer, y puedo entrar a validar lo que me han dicho en los lives. Y claro, en este momento nos daríamos cuenta de algo muy importante, y es que esta gran cantidad de líderes que se están uniendo cada vez más, y cada vez con más fuerza sobre el proyecto DAO de Megamaker, no es por quitarles un poco la razón, pero créanme que me desearía algo absolutamente ridículo, que las únicas personas que en este momento pudieran intercambiar los Funder Token, son los mismos que saben del proyecto, es decir, no hay alguien externo o alguna gente completamente compatible, para vender tus Funder Token, y aún así cuando saquen el Order Book, ni siquiera va a ser tan fácil el proceso, porque ya sabríamos que podríamos conectar nuestra billetera, y detectaría la cantidad de USDT que tendríamos, pero en el caso de nosotros, tendría la cantidad de Funder Token, que persona en su sano juicio, compraría un activo en el cual le sale más rentable, comprar Maker X, y supuestamente hacer que esos Maker X que compró, hace una contribución, y de una entra a la Pool, porque de una u otra forma, el Funder Token, solamente es para entrar a la Funder Pool, y si tenemos a la Global Pool, no hay una necesidad innata, de entrar a la otra parte, porque recibiría los mismos beneficios, que comprando los tokens, incluso sería más rentable, porque estos se valorizarán con el tiempo, supuestamente, y también podrías cobrar el triple de la cantidad que compraste, así que, acciones, que realmente no sabríamos si van a valer mucho, o simplemente pertenecer a un proyecto, dado que eres un inversionista, y simplemente quieres invertir tu dinero, no conociendo nada al Funder Token, y sabiendo realmente muy poco, de que es esa opción, toda esa pena, todas las deudas, y esperemos que puedan recuperar su dinero, a día de hoy, el tiempo siempre dará la razón, y por mucho que diga yo, que no podrían recuperarlo, contra todo pronóstico, puede que haya una solución, y si no es así, también grabaremos ese contenido, así que hasta la próxima, se seguirá informando, y esperemos que saquen algo pronto.